Buenas tardes, estamos acá en la revista exclusiva del periodo de conocimiento de ciudadano.es con el ganador de la medalla de plata, de bronce del día de hoy, representante de Brasil, ¿su nombre? Enrique Vanzini Enrique, contanos, ¿cómo fue obtener esta medalla de bronce en este campeonato panamericano acá en el base de Tucumán? Bueno, fue una gran carrera, creo que fue un carrera hondo hoy Estoy contento ya que fui muy agresivo en toda la carrera Hice una gran carrera contra los ataques que tendría Pero al final, el que fue más pesante fue el clima, que estaba muy seco Esto queda muy difícil para mí Ahora, donde entreno, hay una humildad muy alta Entonces acá, con la altura y con el aire más seco Fue muy duro para mí, pero hice una gran carrera y estoy contento de salir con el bronce Al final, perdí un poco, el canadense salió arriba de mí Con un ejercicio más técnico Servir contento con ello Pero es una buena carrera y salir con el bronce es un buen resultado ¿Cómo dice las características, el nivel de los ciclistas, tanto de Colombia como de Canadá Que son los que tuvieron batalla en esta competencia? Yo creo que fue más fuerte hasta el medio de la carrera Pero la carrera de la carrera cuando se puso la línea Ellos estaban más fuertes al final Después de la mitad de la quinta vuelta Estaban más fuertes No pude hacer a nadie Ya conocía mucho, muy bien A Pablo Castañeda También a Rafael Gané de Canadá Pero al final ya no podría hacer más nadie Controlarlo con el bronce Bien ¿Cuáles son tus futuros objetivos alcanzados a esta medalla de bronce del campeonato panamericano? La primera parte del año, mi objetivo para ser un buen panamericano Ya gané dos carreras UCI este año Estoy segunda a otra Y ahora la medalla de bronce acá en el panamericano Me parece que estoy haciendo una temporada muy buena Ahora sigo a Europa Para hacer algunas carreras en Europa Espero estoy bien Después, al final del año Espero ser bien al campeonato mundial Las últimas palabras de despedida para vos El resultado del balance que haces El significado que significa para tu carrera profesional Está medalla de bronce Me explica mucho Ya que esto es el segundo año para mí Como en la categoría de lío Con ella es Estoradores muy fuertes Como mi campeonato panamericano También el suco Sueño de panamericano El otro es colombiano El es americano El otro es de la mesa Entonces creo que estoy contento Con este estado Pero es una carrera muy importante Y además también para el ranking internacional Es una carrera que tiene un peso muy grande De la situación de ranking internacional Entonces hay que salir con el bronce hoy Me necesita mucho para su estancia Muchas gracias Fuimos a la entrevista Escribida con el ganador de la medalla de bronce Del campeonato panamericano 2013 Y de base tucumán Muchas gracias Gracias